hola amigos qué tal cómo están bienvenido una vez más a mi canal tips de confección te mando un saludo desde la distancia para ti donde te encuentres y espero que te encuentres muy bien bueno el día de hoy vamos a realizar el molde del pantalón o bersei para dama la talla que vamos a realizar es la talla mediano o m como ustedes lo llamen el confeccionado de esta prenda ya lo hice en el anterior vídeo si no lo has visto te invito a que lo veas también bueno ahora empecemos lo primero que vamos a hacer ahora es escuadrar una línea recta de 99.5 ahora en esta parte de aquí de la misma manera escuadramos con una línea recta en esta esquina ponemos el punto a para podernos guiar ahora de este punto a medimos hacia abajo 33 centímetros de este 33 centímetros que lo hemos marcado vamos a seguir midiendo hacia abajo 31.5 luego escuadramos con una línea recta los puntos que lo hemos marcado ahora estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí vamos a poner la línea número 1 de la cintura aquí ponemos la línea número 2 del tiro y en esta parte de aquí ponemos la línea número 3 de la rodilla y aquí abajo ponemos la línea número 4 de la basta o botapié luego pasamos a la línea número 2 de este punto de la línea principal vamos a medir hacia adentro 35 centímetros de este 35 centímetro que lo hemos marcado entramos 8 centímetros luego formamos la parte del tiro con esta regla sisa acomodamos de esta manera bien luego unimos con una línea recta este punto de aquí con este punto que lo hemos entrado un centímetro vamos a recortar con la tijera por esta línea de aquí luego en esta parte de aquí de la línea del tiro subimos en el molde posterior 2 centímetros luego pasamos a la línea principal al punto a en esta parte de aquí entramos un centímetro hacia adentro luego vamos a unir con una línea recta este punto que lo hemos subido 2 centímetros y con este punto que hemos entrado un centímetro continuamos la línea del tiro ahora pasamos a la línea número 2 de esta línea principal entramos un centímetro hacia adentro luego vamos a formar la parte de la cadera en los costados con esta regla de aquí acomodamos la regla de esta manera vamos a recortar por esta línea que lo hemos entrado esta parte ya no sirve luego pasamos a la línea número 3 de la rodilla de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 26.5 ahora pasamos a la línea número 4 del botapié o de la basta de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 23 centímetros una vez marcada de esta manera unimos con una línea vamos a unir este punto de aquí con este punto del tiro luego unimos este punto de aquí de la línea número 4 con este punto de la línea número 3 por último pasamos a la línea número 3 de este punto de la línea principal entramos 2.5 ahora en la línea número 4 de la misma manera entramos 2.5 luego unimos con una línea acomodamos de esta manera la regla vamos a unir hasta esta línea número 3 luego volteamos la regla y acomodamos de esta manera vamos a recortar con la tijera por esta línea que lo hemos entrado esta línea ya no sirve esta línea de aquí sería el costado del pantalón bueno aquí ya lo terminé el molde posterior del pantalón o versey ahora continuamos con el molde del delantero para el molde del delantero de la misma manera escuadramos una línea recta de 99.5 ahora en esta parte de aquí escuadramos con una línea recta hacia adentro ahora de este punto a medimos hacia abajo 30.5 de este 30.5 que lo hemos marcado vamos a seguir midiendo hacia abajo 26 centímetros luego escuadramos con una línea recta de esta manera luego estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí ponemos la línea número 1, línea número 2, línea número 3 aquí ponemos la línea número 4, ahora pasamos a la línea número 2 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 30 centímetros de este 30 centímetros que lo hemos marcado entramos 4.5 luego escuadramos con una línea recta acomodamos así ahora de este punto de aquí subimos hacia arriba 9.5 luego formamos la parte del tiro con esta regla sisa en esta parte donde termina la línea del tiro en el delantero entramos 2 centímetros hacia abajo ahora pasamos a la línea principal a la línea A de este punto de aquí de la línea principal entramos 1.5 luego unimos con una línea recta de esta manera ahora pasamos a la línea número 2 de este punto de la línea principal entramos 7 milímetro luego formamos la parte de la cadera con esta regla acomodamos de esta manera la regla vamos a unir este punto que lo hemos entrado con este punto marcamos hacemos llegar a la línea principal y formamos de esta manera la línea que lo hemos hecho tiene que quedar de esta forma luego pasamos a la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 24 centímetros ahora pasamos a la línea número 4 de este punto de la esquina de la línea principal medimos hacia adentro 23.5 luego unimos con una línea este punto de la línea número 3 con este punto del tiro luego unimos este punto de la línea número 4 con este punto de la línea número 3 luego pasamos a la línea número 3 de este punto de la línea principal entramos 2.5 de la misma manera en la línea número 4 de esta línea principal entramos 2.5 ahora unimos con una línea acomodamos de esta manera la regla luego volteamos la regla y terminamos de unir con una línea vamos a recortar con la tijera por esta línea que lo hemos entrado esta línea ya nos sirve por último terminamos con la ubicación del bolsillo de este punto de aquí de la línea número 1 medimos hacia abajo 13.5 de este 13.5 medimos hacia abajo 12.5 esta parte de aquí sería la medida del bolsillo que vamos a poner en los costados ahora para sacar el forro del bolsillo del delantero primero recortamos el molde una vez recortada el molde del delantero de esta manera vamos a sacar el forro del bolsillo para el forro del bolsillo vamos a necesitar un rectángulo de 24 centímetros de largo por 17 centímetros de ancho ponemos de esta manera la hoja en esta parte de aquí donde va el elástico hacemos sobrar más o menos un centímetro y medio lo acomodamos así copiamos de esta manera la parte del costado vamos a copiar hasta la línea del tiro una vez copiada recortamos con la tijera ahora en esta parte de la esquina entramos más o menos como 3 centímetro vamos a ubicar de esta manera la regla esta esquina de aquí lo cortamos vamos a dar forma al forro del bolsillo voy a ubicar de esta manera la regla de nuevo recortamos y en esta parte de aquí arriba ubicamos así bueno esto sería el forro del bolsillo para este pantalón se va a coser de esta manera este forro de bolsillo vamos a cortar dos piezas para el falso y para la vista y la medida del forro del bolsillo ustedes también pueden hacer la medida que prefieran es al criterio de cada uno ahora la medida del elástico para este pantalón o Versailles para la cintura vamos a usar 51 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho también pueden usar elástico de 3.5 de ancho para la cintura ahora para el botapié vamos a usar 22 centímetros de largo por 2.5 de ancho eso serían las medidas del elástico para este pantalón talla mediano o talla M como ustedes lo llamen ahora por último si queremos hacer el aumento de talla y disminución de talla es muy fácil de hacer por ejemplo para la talla L en la parte de la cintura donde va el elástico aumentamos un centímetro por talla ahora en la parte del tiro también aumentamos un centímetro para la talla L eso vamos a hacer en todo el borde del tiro ahora en la parte de la entrepierna en la parte del tiro aumentamos un centímetro llegamos hasta la línea número 3 de la rodilla un centímetro ahora en la parte de la basta o el botapié aumentamos medio centímetro eso lo puedes hacer en cada dos tallas es al criterio de cada uno ahora en la parte del botapié hacia abajo aumentamos 1.5 por talla bueno de esa manera puedes hacer el aumento de talla por ejemplo esto de aquí sería la talla L y de la misma manera con las mismas medidas lo puedes hacer la disminución de talla la disminución de talla lo vas a hacer en el delantero y en el posterior bueno aquí ya lo terminé el molde del pantalón Oversay para dama esto de aquí sería el delantero el posterior el forro del bolsillo que va a ir en los costados bueno eso sería todo si te gustó el vídeo por favor no te olvides de regalarme una manita para arriba también te invito a que te suscribas a mi canal Tips de Confección activa la campanita de notificaciones comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia Dios me los bendiga a cada uno de ustedes cuídate mucho sonríe conmigo nos vemos en el próximo vídeo no 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 no